¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magios Initiative. ¿Qué tal? Bienvenidos a Magios Initiative. El día de hoy vamos a hacer la revisión a detalle de esta figura de Cotobuquilla de la línea Artifex Plus de Batman, la serie animada. La figura está basada en los diseños de Bruce Timm, de la serie animada clásica. Esta figura me emocionó mucho desde que la anunciaron. El único Batman que tengo bajo este diseño de Bruce Timm es el que sacó DC Collectibles, pero no me gustó del todo esa figura porque no se puede posar en poses así tan dinámicas típicas de Batman. Entonces cuando anunciaron esta figura me emocionó mucho. Finalmente es mi versión favorita quizá de Batman en todos los tiempos. Entonces me gustó la pose en la que diseñaron la figura y todos los accesorios. Entonces es una figura bastante, bastante especial para mí. Le traigo muchas ganas. Quiero agradecerle a uno de los compañeros magios, Genaro Chunga, por prestarme su figura para poder hacer el review. Yo tengo ordenada la figura, pero yo la ordené en una tienda de Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos aún no sale. Sale hasta final de este mes, pero en Japón salió a final de mes pasado. Y bueno, aquí ya la tenemos para revisarla. Y otra vez un agradecimiento especial para Genaro Chunga. Vamos a ver a detalle el empaque. Esta es la imagen frontal de la caja. Entonces vemos a Batman en la pose en la que viene la figura, con un fondo de la serie animada, el logo de DC. Otro fondo de la serie animada. Otro ángulo de la figura. Las caras. Y esto es algo de lo que tiene especial este Batman. Que tiene accesorios tanto en las bocas, en el rostro, como en los ojos. Entonces uno puede combinar qué tipo de expresión quiere lograrle para poder tener al Batman ideal, como dice aquí. Crear tu Batman ideal. Además de eso, tiene en las manos distintas partes. Tiene el Batran, tiene el arma del Grappengon y tiene solamente un thumbs up. Un pulgar arriba de la figura. De este lado, el logo de la serie animada. El logo de Batman. Y bueno, el disclaimer de la figura. Entonces, vamos a abrir la figura. Así es como viene la figura sacada del empaque. El cuerpo principal. Vemos las diferentes capuchas, con los diferentes tipos de ojos. Un ojo, digamos, normal. Un ojo enojado. Un ojo medio asustado, triste, asombrado. Los diferentes mentones. Y las diferentes manos. La base. No sabía que viniera con esta base. Es una base con el símbolo de Batman. Se ve bastante padre. También viene el instructivo. De bueno, todo lo que contiene. Y cómo hacer los cambios, tanto de manos y las piezas de la cabeza y las manos. La base se abre. Se trae un compartimento para poder guardar todas las piezas. Entonces, para que uno no las ande dejando por donde quiera. Entonces, es bastante, bastante chido de la parte de kotobuki. Vamos a irlo armando para ver a detalle a Batman. Y bueno, ahí está la figura armada. Bastante, bastante bonita. Me gustó mucho el Batman. Todos los detalles totalmente fiel a los diseños de Bruce Timm. El coloreado, el detalle del esculpido sencillo. Porque es así el diseño original. Pero bastante, bastante bien logrado de kotobuki. Los colores gris no son grises planos. Si no tienen detalles por todas partes. Por ejemplo, aquí en las rodillas. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Pero tiene detalle de sombrado. En los músculos de aquí del brazo. También se ven detalles de sombreado por todas partes. En el torso. El amarillo del cinturón tampoco es un amarillo plano. También tiene como sombreados. Entonces, la figura muy, muy bien lograda en cuestión de pintura y detalles. Como les comento, el detalle es simple. Es muy, muy sencillo. Pero es así el Batman clásico de la serie de Bruce Timm. Así es el diseño original. Entonces, pues, es totalmente fiel al diseño. Los colores y la pintura. La capucha, la capa, los guantes y las botas son totalmente negros. No tienen, eso sí, detalles de sombreado. Y el interior de la capa es de un azul muy, muy oscuro. Se ve bastante, bastante bien como se ve. Las uniones de las piezas, de las distintas piezas de la capucha con el cuello. La capucha con los diferentes mentones y la mano. No, casi no se ven. Se ven muy, muy, muy poco. Solamente por aquí en la parte de la capucha. Pero finalmente se disimulan muy bien con el diseño de la figura. Vamos a hablar de los accesorios. Como les comentaba, esta figura te da la posibilidad de crear tu Batman ideal, como lo anuncian en la caja. Y con eso se va a lograr con diferentes capuchas, diferentes mentones y diferentes brazos. Aparte de estos que son los que trae, digamos que es el look más neutro, en donde los ojos están entreabiertos, el mentón neutro sin ningún tipo de sonrisa o expresión y la mano con el Batarang. Aparte de estos, tiene otros dos capuchas. Este que sería, digamos, la capucha sorprendida o triste, con los ojos medio gachos. Esta capucha, digamos, que sería la de ojos enojado. Los mentones. Este mentón, con expresión como gruñendo, sacando los dientes. Este, que podría ser como triste, hasta a lo mejor podría ir con este mentón. Voy a poner nada más así sobrepuesto para que se den una idea de cómo se ve. Entonces, esta combinación o con la otra capucha. No es la mejor forma de mostrarlo, pero finalmente uno puede ir intercambiando las piezas. Esta que, digamos, es el mentón gritando. De igual manera. La expresión con los ojos tristes. Y la expresión con los ojos enojados. Entonces, como les digo, a lo mejor no es la mejor manera de mostrarlo, pero finalmente es para... Solamente para que se den una idea del tipo de expresión que se puede lograr con los diferentes accesorios. De manos, como les comento, trae... Trae la que trae... Y el Batarang. Pero además, trae otras dos. Esta, que es con un pulgar arriba. Esta no me veo utilizándola. Me veo utilizando más aquella. O con el Grapple Gun. Entonces, esta es quizá la más... La que más me llama la atención, junto con la del Batarang. Entonces, con alguna de estas dos es como voy a desplegar la figura. Y la base. La base tiene un par de... De pernos. La figura en los pies también tiene pernos. Entonces, se embonan ahí. Y lo que comentaba. Buen detalle de cotobuquilla. En donde... Que entre la base... Pueden guardar... Todos los accesorios con los que viene la figura. Entonces... Vienen los espacios necesarios. Para almacenar y guardar... Los accesorios que nos están ocupando. Entonces, muy buen detalle. Esto quedaría así. La base se tapa. Vamos a taparla bien. Así. Y... Algo así se vería la figura ya montada. Con la base, sí es necesario montarlo sobre los orificios. Porque finalmente... Aquí lo que ayuda un poco es la capa. Para sostenerlo. Pero finalmente... Si lo quieren desplegar... Si lo quieren desplegar así. Sin la base. No hay ningún problema. La fibra se sostiene. Pero es un buen plus que le hayan incluido... La base con el símbolo de Batman. Donde uno puede guardar todos los accesorios. Y bueno... Esta fue la revisión del Batman basado en los diseños de Bruce Team. Basado en la serie animada clásica de Kotobukiya de la línea Artifx. Artifx Plus. Muy, muy recomendable la figura. Me gustó muchísimo. Le voy a poner un 10 de 10. La figura sí está muy, muy bien lograda. Para mí es el mejor Batman. No solamente basado en este diseño de Bruce Team. Sino en general. De cualquier figura que yo pueda tener de Batman. Creo que esta va a ser mi favorita. Definitivamente va a estar dentro del top 10 del 2016. Dentro de mi top 10 del 2016. Muy, muy recomendable para cualquier fan de Batman. Como les comento. No solamente de la línea de la serie animada. Sino de Batman en general. Muy bien lograda la figura. Los detalles. Los accesorios. Todo, todo. Me gustó. Me gustó bastante. Me encantó. Como les comento. Les voy a poner un 10. Trátenla de conseguir. Lo que les comentaba al principio del video. En Japón ya está disponible. Ya salió hace cosa de una semana. En Estados Unidos apenas la van a distribuir a final de este mes. Pero si pueden conseguirla. No lo duden. Bastante, bastante recomendable. Otra vez le voy a poner un 10. Y seguramente va a estar en mi top 10 de figuras del 2016. Y bueno. Esto es todo. Si les gustó el video. Por favor comenten. Suscríbanse. Compartan. Corran la voz. No se pierdan todo el contenido que estamos generando en la página de Facebook. En el canal de YouTube. Ten al pendiente toda la información que tenemos. Que estamos generando día a día. También nos estamos acercando a los 1000 likes en Facebook. Vamos a tener sorpresas para todos los suscriptores. Tanto de la página como del canal. No se pierdan. Estén al pendiente. Manténganse sincronizados al canal. Si están viendo este video. En YouTube. Les voy a poner en la descripción. El link hacia la página de Facebook. Y por el contrario. Si están viendo el video en Facebook. Les voy a poner el link al canal de YouTube. Sin más por el momento. El Magios.